Pues nada, Alejandro Guinera ahorita está haciendo, está montando una obra que se llama Tiempo de lluvia, decía la abuela, es mi primera obra, ya registrada en Indautó, no vayan a creer que estoy haciendo cosas ilegales. Oye, qué nervios, qué padre, ¿y la primera? Súper nervios, sí, la primera, o sea, estoy acostumbrada a escribir, me gusta mucho escribir, pero es la primera vez que ya me decido a montar algo mío, y pues nerviosa, porque siempre comenzar con un nuevo viaje causa miedo, pero si no lo intenta uno, pues cómo, ¿verdad? Sí, verdad, lo mismo digo. Oye, y a ver, cuéntanos, ¿qué se trata la obra? ¿Cuál es el tema que abarca? Mira, la obra habla de una chica que todo empieza cuando su abuela se muere, se muere el día de su cumpleaños, y de ahí empieza un viaje muy grande para Alma, que es el protagónico, en donde empieza a pasar por cosas que la van marcando, que la van tatuando, ¿no? El concepto de la obra es cómo el ser humano se va llenando de cosas, y llega un momento que te sientas agobiado por tanta cosa que te echas encima, ¿no? Entonces Alma va descubriendo nuevas cosas hasta que dice, bueno, creo que lo que tengo que hacer es empezar por conocerme a mí, ¿no? Y entonces recorre todo un viaje hasta que ya logra despojarse de todo eso, y bueno, ese es un poco de lo que se trata la obra, pero ya si quieren verla, después los invito. Ya también cuando nos vamos a contar el final, ¿verdad? No, pues vamos, les mato el misterio. Exactamente. Oye, y platícanos, ¿qué más has hecho? ¿Qué ha hecho Alejandra Llenia a lo largo de la carrera? ¿Cómo decidiste ser actriz para empezar? Bueno, siempre soñaba, cuando era niña, me gustaba encerrarme en mi cuarto y verme en el espejo, y cantar, entonces agarraba cualquier cosa, el cepillo, lo que fuera, y me ponía a cantar, y primero quería ser trapecista, pero claro, me gustaba todo el look de acá, del traje, ya sabes, ¿no? Y poco a poco como que la vida me fue orillando a este bonito arte que es la de la actuación. Entré a la prepa en el grupo de teatro y ahí fue donde comenzó el viaje, y de ahí ya, no me solté. ¿Cuál fue tu primera obra? Vaselina. Creo que casi todos los actores, Vaselina. Así, amateur, no se vayan a creer. Bueno, mi primera obra en el kinder fue La Cenicienta. Ya estoy escribiendo otras cosas, creo que solo necesitaba quitarme un poco el miedo de escribir, y mostrar lo que hago, ¿sabes? Creo que siempre, en mi caso, me causaba mucho miedo la crítica, pero creo que Alma y yo nos estamos identificando mucho en ese aspecto, dejar de tener miedo, y aventarnos a hacer las cosas, porque siempre va a haber críticas, pero quizá logremos encontrar muchas críticas buenas, muchas más que negativas, ¿no? Las críticas son buenas para siempre crecer como personas y profesionalmente, ¿no crees? Oye, me llamó la atención, ¿esta obra es la primera que escribes? Sí, es mi primera obra. ¿Está pronto, aproximadamente se va a estrenar? Sí, ya la estamos montando, la dirección está a cargo de Adriana Resendiz, y pues es un proyecto de mujeres. También Adriana es una gran actriz, que ha viajado por todo el mundo, ha hecho obras por todo el mundo, y ella es la primera vez que dirige, entonces dijimos, bueno, pues vamos a, si tú es la primera vez que diriges y yo soy la primera vez que escribo, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Algo mágico tendrá que surgir de esto, y quitémonos ese miedo las dos, y vamos a caminar. Yo creo que va a surgir algo muy padre, lleno de magia, como tú dices, como es un primediza, siempre pasa algo mágico, siento que vas a tener mucho éxito. Oye, otra cosa que me gustaría saber, y también a nuestros amigos de la auditoria les gustaría saber, es, ¿has participado más en obras para niños que para adultos, por así decirlo? He participado en todo tipo de obras, hasta teatro experimental. ¿A qué te refieres con experimental? El teatro experimental es... ¡experimental! O sea, tú te vas a sentar y no sabes qué vas a ver. ¿En serio? O sea, ¿es más improvisado que nada o qué? Pues no es que sea improvisado, pero es una mezcla entre danza, entre música, es como la locura realmente plasmada en un escenario. He hecho teatro experimental, he hecho teatro infantil, que me encanta hacer teatro infantil. Lo último que hice fue Las aventuras de Don Quijo, que es una adaptación para niños de la obra maravillosa que es Don Quijote de la Mancha. Y estuvimos en el péndulo Roma con una temporada... ¿Cerquita de aquí? Cerquita de aquí, justo. Exactamente. Pero he hecho muchas cosas. También estuvimos... Hace años estuve en el Poliforum también haciendo una obra para niños que se llamaba Travesura de Hadas, creo que se llamaba, hace muchos años. Hago teatro constante para niños, me gusta mucho. Y hago teatro para todo el público. Me gusta como probar de todo. ¿Ser diversa entonces? Sí, trato de serlo. Hay cosas que me cuestan un poco más de trabajo como actriz, pero justo trato de agarrar personajes que sean un poco más complicados para mí, para trabajarlos más, pues para quitarme esa barrera, ¿no? Y también no estar como en la zona de confort de, ay, siempre las malas o siempre las buenas o siempre lo mismo. Esa zona de confort como nos atrapa, ¿no? O sea, nos quiere en el mismo lugar, no nos deja mover, pero yo creo que siempre es bueno experimentar, ¿no? O sea, dejar a un lado esa patilla de que no nos deja avanzar. Fíjate que la zona de confort, creo yo, volvemos a lo mismo, es el miedo. Exactamente. E incluso hay gente que tiene miedo al éxito. Guau, me he topado con esa persona. Entonces, entonces es bien importante tomarse el valor y decir, este segundo que vivo ahorita ya no lo voy a tener más. Esta edad que tengo ahorita ya no la voy a tener más. Exacto. Hoy es el único día que voy a tener en la vida, hoy. Entonces, o lo hago o me quedo con las ganas. Sí, porque prácticamente cada día que pasa, pues, no nos estamos haciendo más jóvenes, ¿no? O sea, el reloj avanza y tenemos que hacer lo que nos gusta, ¿no? Y además algo que traigo yo muy clavado es, las cosas están bien o mal ante los ojos de quien. Entonces, siempre habrá críticas buenas, siempre habrá críticas malas, siempre habrá gente que te diga, tu trabajo está increíble y siempre habrá gente que te diga, tu trabajo está del nabo, dedícate a hacer otra cosa, siempre va a haber. La cuestión aquí es que hagas lo que a ti te gusta, eso es la cuestión, ¿no? No importa que a veces te vaya mal o bien o excelente, lo importante es que te guste lo que haces. Fíjate que la cosa es, la cuestión, la gente tiene miedo como al fracaso. Exacto. Pero el fracaso es el mejor aliado que puedes tener, porque es tu... El miedo es tu mejor aliado. Así es, entonces fracasas y dices, ok, ¿por qué me equivoqué? ¿Por qué fracasé? Ah, porque creo que esto no me funcionó tanto. Vamos a volver a hacerlo, pero ahora vamos a corregir esto que creo que no me funcionó. Pero si ya te quedas con eso, ya no sigues caminando, entonces nunca vas a salir del hoyo, ¿no? Exacto. Hablando de diversidad, como actriz que eres, me entendí que también participaste en una película. Sí, estuve en una película independiente que se llama El Fuego Inolvidable, que estrenamos, tuvimos la fortuna de estrenarla el año pasado, en octubre 8, si no me equivoco, en 20 salas de Cinemex. Estuvimos trabajando mucho con esa película, la filmamos hace cuatro años. Wow, ya tiene rato. Sí, ya tiene rato. Y estuvimos trabajando muy duro porque el cine independiente es un poco difícil que tenga entrada, ustedes deben de saber, ¿no?, en nuestro país. Entonces estamos trabajando muy duro para que estos nuevos talentos puedan mostrar su trabajo, ¿no? Como nadie nos conocía. Oye, ¿tuviste o tuvieron problemas para distribuir esa película? Sí, 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 sí. Además es caro, hacer cine es caro. Claro. Y distribuir películas es caro. Entonces tuvimos problemas, pero Cinemex nos dio la oportunidad de mostrar nuestra película en 20 salas y eso, bueno, pues ya nos iluminó el camino, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duró en salas? Estuvo aproximadamente dos semanas. ¿Dos semanas? Dos semanas. De hecho estuvimos yendo a las salas, haciendo publicidad y todo. Estuvo a la par, se estrenó a la par de Cantinflas. Entonces estuvimos un poco tristes. ¿No tuviste una buena competencia entonces, sí? Imagínate tú. No, bueno, Cantinflas. Estuvo, estábamos a la par de Cantinflas. Estrenamos nosotros y a los días estrenó Cantinflas. Entonces sí nos estaba agüitando, digo, nos da mucho gusto que haya cine mexicano, pero obviamente pues no teníamos tanta producción y teníamos tantas herramientas para hacerle publicidad a nuestra película. Pero con todo el amor y con todo lo hicimos y nos vamos nosotros. Qué bueno, un objetivo logrado entonces. Sí, fíjate que sí. La película del protagonista es Luis Fernando Peña. Correcto. Estaba también Beto Reyes, que es un gran actor, pero la mayoría pues no nos conoce más que nuestras mamás, ¿verdad? Próximamente te van a conocer. Ojalá, ojalá. Después de este programa vas a ver que sí. ¿Sí? Gracias, Dios mío. Por fin hasta que se me hizo. Tu mamá y tu tía. O sea, ya no vas a poder ni salir a la tienda porque ya te van a estar hostigando ahí los cuantos. No importa, ustedes hostiguenme, ¿qué me importa? Oye, bueno, mira, ya hablamos de teatro, ya hablamos de cine. ¿Qué diferencia hay o qué cuesta más trabajo hacer? Cine, teatro, ¿qué diferencia hay? ¿Qué te gusta más? Me gustan las dos cosas. Ahora que tuve la oportunidad de probar el cine, me gustó. Creo que cada una tiene su chiste. Actuar tiene su chiste y hacer teatro y hacer cine es muy distinto, muy diferente. Yo estaba acostumbrada en teatro a hacerlo todo grande. De hecho, yo tiendo a ser de mucha expresión. Y entonces, pues en teatro todo es así. Pero en cine haces eso y parece que te estás comiendo la cámara. Entonces, tuve que aprender. O sea, iba viendo, no se vayan a creer, ¿eh? Acá está eso, mi mamá me hizo bien abusada. Entonces, yo veía a mis compañeros que ellos sí habían tenido experiencias en cine. Y los veía y decía, ok, esto tengo que hacer. Luis Fernando me ayudó muchísimo, me daba consejos. Y bueno, creo que salió algo bastante bueno. Claro, yo sigo trabajando por hacer más cine y por seguir aprendiendo el oficio. Oye, ¿y quién dirige esta película? Fernando Benítez. Es una película de Fernando Benítez. Él la escribió y la dirigió. También es su primer largometraje. Entonces, parece ser que ya vas a dirigir otra película. Eso dicen los rumores. Pues bueno. Oye, me llama la atención que este director es autodidacta, ¿no? Como tal, parece que no tuvo una formación como de director en alguna universidad, en alguna escuela. O sea, está padre, ¿no? Sí, me parece que Fernando empezó, ya sabes, así como ayudándole a alguien. Ajá. Y de ahí empezó a aprender. Este, me parece que es de esas personas que se quieren comer el mundo. Y que buscan cómo aprender. ¿Y qué tal cómo dirigen? Bien, bien. Yo creo que para hacer el primer largometraje lo hizo bastante bien. Creo que como todos, como yo, voy a hablar por mí. Claro. Este, aprendí muchas cosas de esto. Creo que puedo hacerlo mucho mejor. Creo que, pues yo me veo y digo, ay, aquí le hubiera chocado así, ¿no? Este, pero bueno, pues son las primeras veces. Es lo que decíamos de los errores. Vamos a aprender de los errores, ¿no? Y ahora, ¿qué puedo hacer con esta nueva información que tengo? Y derrotar los miedos. Exacto. Oye, ¿de dónde salió o dónde surgió ese gusto por actuar para Ale? Les digo que desde que era niña me gustaba. Ahí a hacerle a la faramaya. Y después en la prepa entré al grupo de teatro e hice vaselina. Este, y después empecé a dudar porque quería estudiar medicina. Y yo quería ser pediatra. Pero la vida me dijo, no, reina chula, no, eso no es para ti. Y me llevó otra vez a la actuación, me metí a estudiar. Me gustó, me gustó mucho, me enamoré y pues aquí le sigo. Muy bien. Oye, ¿cuál ha sido el papel que más trabajo te ha costado representar o prepararte para él? Me ha tocado mucho. Hace años estuve, tuve la fortuna de ser invitada a una obra que se llamaba Qué poca palabra, en donde hacía un personaje de un hombre. Entonces los personajes no hablaban. Era, 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 era pura mímica. Pero mi personaje era masculino. Entonces me costó mucho trabajo. Porque no, no era como hacer el típico hombre así, ¿no? Ah, machista. Sí, el director quería, el director Ray Nolasco quería, quería algo bien hecho y bien detallado, ¿no? Y entonces pues a estudiarle. Y además estuvimos en entrenamiento porque hacíamos con un poco de acrobacia y combate escénico. Y éramos puras mujeres y cuatro de nosotras hacíamos personajes de hombres. Y ensayábamos en el CNA a las 7 de la mañana en enero con el pasto congelado, las manos congeladas. Creo que fue, es uno de los personajes más difíciles que me ha tocado hacer, este, a nivel corporal. A nivel, a nivel emocional me ha tocado, me ha tocado hacer varios, este, me tocó hacer alguna vez una niña de 14 años y yo ya tenía 22 o 23 años. No, sí, aunque ustedes no lo crean, el teatro es mágico, el teatro es mágico. Por supuesto. Entonces, bueno, esas cosas pues también, porque tú sabes que tienes una edad, pero el personaje tiene otra, entonces hay que entrar en esa convención. Tienes que mentalizar entonces. Y que la gente cuando te vea, vea a una chava de 14 años, ¿no? O vea a un chavo. Forma de pensar, rasgos físicos. Exacto. Tienes que meterte en el personaje, creértelo, ¿no? Primero para que te lo pueda creer. Sí, exacto. Lo más importante de esto es creer. Es como cuando eres niño y estás jugando y dices, oye, vamos a jugar a que tú eres el chofer y yo te hago la parada. Órale, va. Y te lo crees. Es lo mismo en el teatro. O sea, aquí vamos a jugar a que nos lo creemos. Vamos a jugar a que sí eres ese personaje y yo soy este personaje. Y vamos a jugar todos con nuestros personajes. Así es. Oye, Ale, si tú tuvieras la oportunidad de, no sé, de enfocarte nada más en un aspecto, ¿sería en cine o sería teatro? Ay, me estás diciendo una pregunta muy difícil. Híjole. Qué cruel es, ¿no? ¿Por qué? Qué majadero. Porque son muy diferentes. He hecho mucho, toda mi vida, bueno, no toda mi vida, ya estoy exagerando, por eso soy actriz. Claro. He hecho teatro muchos años. Me gustaría ahorita experimentar un poco más en cine. Muero, así, te lo juro, muero por trabajar con Guillermo del Toro. Muero, muero, muero. Gran director. Gran director y tiene un concepto de fantasía que a mí me encanta, de cambiar personajes, de realmente dejar de ser tú y ser lo que sea. Un elfo, un, ¿qué te gusta, no? Un todo. Este, muero por trabajar con él. Me encantaría mucho, mucho, mucho. Es uno de mis grandes sueños. Ok. Yo creo que ahorita me voy direccionando hacia ese lugar. Bueno, primero Dios se pueda dar, ¿no? Ojalá y sí. ¿Tienes algún proyecto ahorita de cine, algún llamado? No, ahorita no tengo nada de cine. Ahorita lo que estoy haciendo es ir a, pues a presentarme, ¿no? Así de, hola, ¿cómo están? Soy Alejandra. Este, no sé si me quieran ocupar. Señores productores, por favor, aquí tenemos a una gran actriz, Alejandra Guinea. Ahorita nos va a pasar sus datos. Por favor, vean, chequenla, vean cómo actúan sus spots de televisión, sus obras de teatro, sus obras que ha escrito. Efecto, chequenla. Es una gran actriz, es una gran persona también. Muchas gracias. Entonces, este, ya saben, por favor, vean su trabajo. Ale, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, tengo mis redes sociales. En Twitter me encuentran como Ale Guinea. En Facebook como Alejandra Guinea. En Twitter hay otra Ale Guinea. ¿En serio? Sí, pero yo, ahí me van a ver, este, Ale Guinea, arroba Ale Guinea. La mía sí tiene foto, el otro perfil no tiene foto. Este, en Facebook como Alejandra Guinea. Perfecto. Oye, este, para continuar, ¿qué tal fue trabajar con este Luis Fernando Peña? Padrísimo. Es un cuate bien profesional, es un compañero de, es un compañero. Es un cuate que te da la mano, que te lleva durante el viaje, que es la actuación. Este, me ayudó muchísimo. Tenemos una escena, tenemos una escena de cama, de la película. De las escenas más difíciles. De repente empezó a hacer un poco de calor aquí. Estamos sudando. De las escenas más difíciles que me ha tocado grabar. Este, pero, es un cuate súper profesional, súper respetuoso. Entonces, cortaban y me contaba un chiste, ¿no? Claro. Así como para aflojar, para aflojar el cuerpo. Es buena onda. Eliminar la tensión. Exacto. Este, me contaba un chiste y me decía, oye, Ale, yo te, o sea, te sugiero o te aconsejo tal cosa. Y yo así, claro, sí. Te aconsejo que no me hables al oído, porque si no. Te aconsejo que no te me pegues tanto, porque no te puedo responder. No respondo de mí. No, la verdad es que es un cuate que además yo admiro mucho como actor. Es un gran ser humano. Este, y bien, bien lindo, bien profesional. Me gustó mucho trabajar con él. Este, es muy amable. Muy amable en cuanto al, en cuanto al trato de compañero, ¿no? Exacto. Muy paciente también, ¿no? Entonces, de pronto me ayudaba, este, las escenas y creo que eso para mí es maravilloso. O sea, que fue tu primera vez en una película, en una escena así de esa forma. Fue mi primera vez, déjate tú. Disfruto mucho platicar, tomar café, este, ir al cine cuando puedo, ir al cine, este, leer. Qué padre. Eh, escribir, me gusta mucho escribir. ¿Qué libro estás leyendo ahorita? Ahorita estoy leyendo un libro que es de Drácula, que me acaba de regalar un amigo. ¿En serio? ¿Cuál? Sí, pero apenas, apenas llevo dos páginas. Este, no sé. Me lo acababa de regalar. ¿No es la novela de Bran Stoker o es otra? No, es otra. Me dijo, léela porque esto es otra historia diferente de Drácula. ¿Será acaso la historiadora? No sé. No, en serio. ¿En serio? O sea, te presto un libro y no lo has ojeado. No, apenas lo voy a empezar a leer, les digo. Me están sacando el tapón. Entonces creo que tu oficina es leer, ¿no es cierto? No, sí. ¿Sabes qué? Yo no me considero una lectora así o así de... Me leo dos libros por semana. La verdad no, ¿para qué les voy a mentir? No quiero quedar bien con nadie. Yo, cuando obro un libro, me tiene que transportar. Si no, aunque me digan que está increíble, yo no lo leo. ¿Prefieres drama, ciencia ficción, algo? Me gustan mucho las novelas. Tengo que aceptarlo. Sí. Me gustaba mucho leer a Comoba para chocolate. ¡Guau! ¡Qué libro, eh! Me encanta. Y lo podía leer una y otra y otra y otra vez. Me encanta. Y está mejor. Bueno, es raro que alguna película sobrepase lo que es un libro, ¿no? Pero en este caso creo que ahí se va, ¿no? El libro y la película. Sí, creo que está... Me pasaba lo mismo con el perfume. Que yo leí el libro y estaba así deleitada y de pronto sale la película y digo... Bueno, no sé ustedes que piensen que son expertos en cine, ahorita me cuelgan. Sí, se puede decir que es buena, es buena, sí. Pero a ver qué me dicen de las sombras de Grey. No, bueno, eso sería hablar de este... Salud por las sombras de Grey. No toquemos ese tema, por favor. No toquen esas fibras en sí. Estamos a gusto, estamos platicando a gusto, tomando agua mineral. Miramos que estamos hablando de buenas películas. Tenemos un buen ambiente. Por eso yo miren. La vista de la película y qué piensas. Salud, muchachos. Por esto, salud. ¿Leíste el libro? Sí, pero... Nada, que dicen que nada que ver el libro con la película. No. No, es que además siempre los libros tienen esta magia de trasladarte mucho más lejos, ¿no? Por supuesto. Entonces creo que aquel que tenga el valor de hacer una película basada en un libro, tiene que tener realmente una gran visión y muy claro lo que va a plasmar. Porque puedes pensar mucho lo que vas a hacer, pero a la hora de que lo pones ya no te sale tan padre como se creía, ¿no? Sí, y hablando de esa película, creo que hay mejores, ¿no? Como El Último Tango en París, no sé si la hayas visto, con Marlon Brando. ¡Ay! No vayas a llorar. No, no, ¿qué te digo? ¿En serio? ¿Qué te pareció? Increíble. Son de esas películas que nunca van a pasar de moda, ¿no? O sea, son de esas películas que tienen de todo, tienen pasión, tienen suspenso, o sea, te, 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 no sé, te llevan... Yo soy mujer y ya saben, uno se enamora de todo y llora de todo y te emocionas de todo. Exacto, te creo. Pero además es un gran actor, Marlon Brando. O sea, no sé. No sé ustedes que digan, ¿verdad? Ah, sí, es muy buen actor, la verdad. Es que me estaba tratando de acordar de otra película que me encanta mucho. ¿De ese género o de él? No, de él no. Ay, se llama Bajos Instintos. Ok. Sí, con Michael Douglas. Ah. Charles Stone, sí. Correcto. Buenísima. Digo, ya un poquito... Ya. Ya un poquito... Ya tiene sus ayeres, pero sí, entonces no es bastante buena. Pero es muy buena la actuación. De verdad, si usted tiene la actuación. Vean, avientanse esas películas que son... Bueno, me gusta mucho, o sea... Ahí te das cuenta que es una actriz y que es un actor, o sea... ¿Para qué les digo si ustedes son expertos en cine, no? Yo es que yo más me apasiono y yo hasta me estoy agarrando las manos. Siempre más fuerte la película. Oye, con esa escena que pasó la historia, ¿no? De cuando cruza la pierna. Wow, todo un icono ya en la industria del cine. Bueno, después de esa película... Lavarte las... Así, abrir la llave de la tarja nunca va a ser lo mismo. Nada va a ser lo mismo, muchachos. Se los digo de una vez. Oye, Ale, algún libro que te haya marcado. Cuando era niña, leí el diario de Anna Frank y me gustó mucho. Lo leía una y otra y otra y otra vez. Lo tenía abajo de mi almohada siempre. Además, me regalaron... Mi mamá me regaló una edición especial que estaba empastada con verde, me acuerdo muy bien. Y que se la preste a alguien y ese a alguien nunca me la regresó. Y si tú me estás viendo en este momento, todavía te guardo de color. Por eso dice, nunca prestes dinero ni libros. Ni películas. No, no. Me dolió mucho perder esa edición porque ya lo compré otra vez, pero no es lo mismo. O sea, es el mismo, la misma historia, pero la pasta, las hojas amarillitas ya no son lo mismo. Es un libro que me marcó mucho. Me gustaba mucho leerlo. Me viajaba mucho con el libro. Lloraba. Me dejaba pensando. Me ponía a reflexionar. Y además me hizo despertar esa curiosidad en mí. Entonces empecé a investigar cosas de los campos de concentración y de todo lo que pasó en esa época. Y me gustó mucho. Me marcó mucho ese libro. Ya poquito después empecé a leer Cómo hago para chocolate, que son de mis dos libros, de los primeros libros que me marcaron así muchísimo. Que también los leía y los leía y los leía y los leía hasta que ya alguien me decía, ya léete otra cosa, ¿no? Pero esas son las demás. Oye, ¿cómo definirías en una palabra como persona a Alejandra Guineá? Loca. Como persona eres loca, entonces. Soy loca, soy... Sí, soy loca. No soy una chica convencional, se los digo en buena onda. Ok. ¿Y ahora como actriz? Apasionada. ¿Te gusta mucho tu trabajo? Me gusta, lo disfruto mucho. Me llena mucho, me llena de satisfacción, me siento enamorada. Es mi gran amor, mi gran amor. O sea, ¿no te arrepientes de ser actriz? No. ¿No te hubiera gustado ser médico entonces? No, después descubrí que no tenía vocación, ¿eh? No. No, eso de este... Es difícil. Un aplauso para todos los médicos, de verdad que hacen un agradable. Salud a todos ellos. Salud, pero... No, yo no tengo vocación. No tengo. Se necesita mucho corazón. Oye, y yo creo que, bueno, todos los papeles tienen algo difícil, algo bonito, te dejan algo, pero ¿cuál ha sido el que más te ha marcado? O lo más difícil que has hecho, el que más dices, o el que más recuerdas con cariño. El que más me ha marcado... Híjole, tengo varios, ¿eh? ¿Sabes qué? Creo que cada personaje que he hecho me ha dejado cosas importantes. Hace poco fuimos a un festival en Oaxaca. No, perdón, en Chiapas. En Comitán, Chiapas. Y llevamos una obra que se llama El Regalo. Y hago un personaje de una viejita. Y me encanta, me encanta. O sea, pero creo que lo que me marca es como la reacción del público con los personajes. Eso es lo que a mí me llena, ¿no? Y que luego la gente te... Sales de la función, porque les digo, a mí me conocen ellos y mi mamá. Sales de la función y la gente te dice, oye, o los niños, ¿cómo le hacías, no? ¿Por qué llorabas? Y eso creo que es lo que más me satisface de los personajes que hago. Porque sí he tenido algunos, pero no quiero ser cruel con los otros personajes que he hecho. Que también han sido muy bonitos. ¿Cómo fue la primera vez de Alejandra en un escenario? ¿Profesionalmente? Claro. Pues miren, ahí les va. Data del año, ah, no sé. Yo tuve la fortuna de que de la escuela una maestra mía me jaló para una obra profesional. Ah, pues en esta obra en la que participamos en el Poliforum, trabajaba en ese momento con puros actores ya profesionales, regresados del CUT, de la ENAT, ¿no? O sea, chavos, ya... Ya con tablas. Con tablas, pero con tablas, tablas, tablas. O sea, estamos hablando que esta chica era mi maestra, Dolores se llama, este... Y yo, pues estaba saliendo de la escuela y tenía mucho miedo, porque además, pues yo me sentía así. Y yo los veía a ellos enormes y los veía actuar y decía, guau, yo quiero ser como ellos, ¿no? Y quiero tener tanto talento como tienen ellos. Creo que mi primera participación en el teatro fue mágica. Porque dije, ya lo logré. Si lo puedo hacer ahorita, lo puedo hacer siempre. Entonces procuro que... Compartir escenas siempre con gente a la que admire mucho, que sea muy talentosa y que yo le pueda aprender muchas cosas. Que sea... Que yo diga, lo tengo que alcanzar o la tengo que alcanzar, ¿no? Este... No bajarnos de... ¿Cómo se dice? No bajarnos, sino subirnos, ¿no? De categoría, de talento, de trabajo. Así es. Oye, ¿tienes alguna anécdota curiosa que te gustaría compartir con nosotros? ¿Del teatro? Exacto. O del cine, tal vez. A ver, déjame pensar, déjame pensar. Estás agarrando en curva, qué mala onda. No, para nada. Sí debo de tener alguna chistosísima. Yo conozco una, bueno, yo vi una... A ver, cuéntamela. Pero fue en internet. Estás platicando hace ratito. Es que, bueno, para los que no saben, tengo un programa, un podcast. Sintonía de, se llama nuestro programa. Y entonces tenemos una sexóloga que siempre va a meter lío ahí. ¿No es cierto, Paola Luartes? Es broma. Saludos a Paola. Saludos a Paola Luartes, que es nuestra psicóloga sexóloga. Entonces llevó unos condones, ¿no? Y dice, bueno, pues ahora vamos a enseñar cómo se pone un condón. Pero como es tu cumpleaños a la Guinea, pues te vamos a dar el honor de que tú lo pongas. Un condón con la boca, ¿eh? No se vayan a creer que cualquier cosa. Entonces esta muchacha llevó un objeto, un soportante, un objeto para colocar el condón con la boca. Y ahí me tienen, entre risa, pena y lo que sea, poniendo el condón con la boca. Y bueno, ese video, desgraciadamente... ¿Es viral en internet? Es viral en internet ahora. Pero bueno, chicos, tómenlo por el lado positivo. Si ustedes no saben cómo hacerlo, nada más se meten y ya, pueden aprender, ¿no? Exactamente. O sea que también te gusta ser locutora de radio. Sí, me gusta mucho. Disfruto mucho de ese trabajo. Hago locución comercial y ahora locutora con este programa. Y me gusta mucho, lo disfruto. Oye, ¿te hemos visto trabajar para spots de televisión? Así es. Para el gobierno federal. Sí, hace poquito tuve la fortuna de estar en la campaña de la presentación de los nuevos uniformes de la Policía Federal. Y fue un comercial bastante padre, ¿no? Con un grupo bien bonito, con un equipo bien bonito. Conociendo también esta parte de lo que es la Policía Federal, ¿no? Me gustó mucho poder acercarme a ese lado porque yo, tengo que aceptarlo, era de las que juzgaba un poco. No, la policía, no sé qué, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces acercarme a ese lado también me ayudó a ver, este, pues también que no todo es malo, ¿no? Y me gustó mucho, lo disfruté mucho. Hoy te ves muy bien de uniforme, ¿eh? ¿Sí? Sí. Señor, sí, señor. Uy, estuvo padrísimo. Bueno, yo lo vi como dos veces y la verdad, muy bien. No, estuvo bien bonito. Si no lo han visto, púscalo, por favor. En tu página de Facebook lo puedes, lo pueden ver. Sí, en mi página de Facebook ahí lo tengo. Normalmente Luis también sale en comerciales así, pero él sale en la parte de atrás de la patrulla. Charlie, no andes contando esas cosas, por favor. Y yo dije... Todo el mundo sabe que soy gente de bien, ¿sale? Ok, ok. Sale así, bueno, así. Maniatado. Y luego con mi aspecto que me cargo, bueno, ¿verdad? Pero por favor, véanlo bien. Ah, no, ubíquenlo bien para que no lo confundan con un delincuente. Es que me ha pasado que he ido a tiendas comerciales o a cualquier tienda y siempre atrás de mí está o el de seguridad o alguien ahí atrás de mí. Porque dicen, es que te ves menos sospechosos y digo, sí, pero bueno, es mi aspecto, pero soy gente de bien, ¿no? Oye, no me juzgues por cómo me veo. Por mi aspecto, sí, es como la onda, ¿no? Oye, Ale, pues le agradecemos mucho que estés con nosotros, que nos hayas acompañado en esta entrevista. No, gracias a ustedes por la invitación. Y este, nos gustaría que nos repitieras dónde te podemos localizar. Sí, en Facebook me encuentran como Alejandra Guinea. Se nos está cayendo la casa, pero ustedes no se preocupen. Y en Twitter estoy como Ale Guinea. Hay dos Ales Guinea, yo soy la que sí tiene foto en su perfil, la otra es una usurpadora. Me pueden encontrar en Facebook como Alejandra Guinea. Y en Twitter como Ale Guinea, mi perfil sí tiene foto, el otro no, esa es una usurpadora.